No sé qué está pasando No te lo puedo decir Así, así se recibe lo que fue promesa del litoral Y ahora es oficial Se recibe el sonido del chapapé, de la chamarrita, de la folca y del folcro En 91.7 ahí estamos Litoral, litoral Así es lo veníamos Bienvenidos Bienvenidas, ¿cómo andan? Como queremos, si teníamos que arrancar, si teníamos invitado de lujo en el arranque Existe, porque son un acordeón de chamamés Y yo me alboroto Mi alboroto zarpado, Damián Malatesta ¿Cómo estás arrancando este programa? ¿Cómo anda la Gaby? Gaby Sita Sonis Bien, muy bien No tengo más nada que decir El sapucaí explotó mi corazón Explotó mi corazón Qué cosa linda arrancar el programa con música Y arrancar el programa con gente divina No solo como ellos que acaban de tocar y darlo todo Sino como el hombre de pelo lacio que se llama Nacho Chacho Camacho Constra Gracias ¿Cómo estás Nach? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? A partir de ahora sos el hombre de las mil risas Porque el jueves pasado me lo hiciste llorar Esta es una risa Y otra que tengo es esta Hablando de eso sigan sumando los pequeños placeres analógicos Porque dentro de poco en este polirubro llamado Veníamos Bien ¿Por qué no nos metemos en la editorial y largamos un libro? Largamos un libro Largamos un libro Lo que armamos porque me agarro Se agarra, yo tengo uno ya prácticamente escrito ¿Ah sí? Sí Lo va a publicar el libro No, no, no Se llama Charla Teddy No Me dice que no ¿Quién quiere que escriba otro? Retiro mi inversión Igual sí, te re banco para editarlo Pero te re banco Otro que llame Pequeños Placeres Analógicos ¿Quieres? Ahí está Bueno, bueno Nos están escuchando en 91.7 Y a que nos escuchan solamente Sepan si no saben Que nos ven también Estamos en VorterixLitoral.com Ahí el streaming de la web de la radio También estamos en el YouTube de Vorterix Litoral Así lo encuentran al canal Donde nos encuentran en estos momentos en vivo Pero el hijo se nos ve Justo Yo estaba mostrando a cámara Peinados Vos de camisa Yo de camisa Yo había venido de camisa Con una calor Me dio Más con dicha mamá Y estamos en Twitch Ahí veníamos bien Así que síganos Son todas las posibilidades que hay de vernos y escucharnos No tienen excusa Hasta la 21 en un programa sobrecargado Quienes escuchaban y ya están con nosotros Son unos grandes músicos Jóvenes grandes músicos De nuestro litoral argentino Por eso su nombre lleva así La marca Lo que cuando eran pequeños Seguramente se los presentaba Como la promesa del litoral Se convirtieron en lo oficial Se convirtieron en lo oficial Digamos Porque ya están grandes Tienen barba Ya se están haciendo cargo de la promesa Se hicieron cargo Acabamos de acordarnos Cuando nos conocimos acá Con uno de los integrantes De Litoral mitad Bienvenido Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes ¿Y a usted cómo le va? Mateo Muy bien Eso Llenja Que han hecho unos kilómetros Para venir hasta acá Un poquito Un ratito 20 kilómetros aproximadamente ¿Vos sos María Luisa? Yo soy María Luisa ¿Y el resto de Son todos de algunos lugares distintos o no? Así es Bueno Mateo es de Asencam Pero vive acá en Paraná Y los demás Está el hermano de Mateo también Que es de Asencam Los Tano Los Tano Así es Hay un chico que es de Colonia Avellaneda También Nicolás Prost Así que somos de todo De De distintos lugares Pero a la vez cerca Porque es un ratito Sí, estamos ahí nomás Cada vez más cerca Igual está bueno eso de decir Bueno, venimos de Este lugar Estas son nuestras raíces Y ahí nos terminamos Todos confluyendo Y habla también de lo que sucede por acá ¿No? Como gente de distintos lugares Va habitando esta zona Y se va encontrando El motivo de la presencia de los chicos Es que Están anunciando la primera edición De la Peña Litoral Mitá Nada más y nada menos Que una primera peña Con todo lo que lleva a la gestión Y sobre todo Bueno Esto que nos van a contar Ahora están haciendo Va a ser el próximo 26 de octubre De 2024 En Irlam Irlam ¿Cuidían ustedes? Bueno, en Podrío Que lo digo mal Dicen ¿Cómo es? Irlam Irlam Bueno, ahí está Irlam La H Bueno, una noche llena de música De baile De diversión Para toda la familia Y un evento que promete Hablando de promesa Están prometiendo acá los muchachos Convertirse en una tradición anual En la capital entrerriana ¿Qué tal? Bueno Bueno, como vos bien lo dijiste Es la primera Es la primera peña Que estamos haciendo Es algo que venimos pensando Ya hace mucho tiempo Estamos muy contentos De poder llevarlo a cabo Nada, lo venimos pensando Hace un montón Pasa que Viste que por ahí uno dice Qué lindo sería hacer algo y demás Pero conlleva un montón de cosas Entonces por ahí Esta vez lo tomamos con tiempo Ya hace un año aproximadamente Que venimos trabajando para esto Bueno, nada Felices porque ya no falta nada Ya está todo listo Contentos también porque Se está moviendo mucho El tema de las entradas La verdad que la gente Está acompañando un montón Yo le quiero compartir a la gente Que está del otro lado Para quienes no saben La peña ya sabemos Lo que es una peña Y los que no saben Qué es Irlam Hola H Es un boliche Es un boliche bailable Que se caracteriza Por tener un estilo de música Bastante Muy moderno Y con gente Muy linda Más cachengue Muy cachengue Cachengue coqueto Ahí está Cachengue coqueto Igual el espacio hace un tiempo Viene prestándose para otros eventos Exactamente Como bandas de cumbia Bandas de salsa Bueno, acá hay cumbia también Banda de salsa Vale estar Escuchame esta peña A ver Que acá es de un amigo tuyo Dale, a ver A ver Monchito Merlo No, lo quiero Gerardo Farías También lo quiero La voz Y los Litoral Mitá Es así Me está jodiendo Esa es la peña en Irland Sí Espectacular Esos son los principales Sí, después hay Bueno, está el dúo Andariego también Perfecto Lo conocemos El S Cumbia El S Cumbia Que es un grupo de cumbia De acá también Exactamente Las Hermanas Vince Las conocemos también Que también son Una joven promesa Exacto Porque ya son jovencitas, jovencitas chicos No saben lo que son Son realmente peques Y hay ballet folclóricos también Hay dos Uno de Crespo Que se llama Montilera y Federal Y Alma de Río Que es de acá de Paraná Así que hay un surtido de todo Esa es la idea por ahí De nosotros como jóvenes también De intentar Enlazar con otros géneros musicales Que está buenísimo Y con unos popes digamos ¿No? Porque Monchito dijo Monchito Merlo dijo Monchito Bueno sin duda Que venga Monchito para nosotros Es hermoso Es uno de los referentes De la música Del litoral Entonces Que esté en la primera peña Que venga a acompañar Con la mejor predisposición También Es para nosotros Es hermoso Y uno aprende De eso también Porque Que vengan a un evento Que por ahí es Como bien dijiste Hoy es la primera peña Entonces No sabés que va a pasar Que ellos vengan Y hagan presencia Y compartan con nosotros Este momento Es fundamental Y es hermoso también Vienen ustedes también A de alguna manera Darle continuidad A una charla nuestra Que nació hace 6 años Donde hablamos De la música nuestra De nuestra identidad Esto siempre estuvo en el aire De qué pasa con la gente joven Y nuestra música Y hace No sé si coinciden Pero me parece que De un tiempo a esta parte Los que vienen al programa Y tratamos este tema Vienen manifestando Que cambió Viene cambiando Que se logra ver Que están los jóvenes Metidos como ustedes Tocando Organizando Gestionando Creando espacios Creando momentos Buscando abrirse Los escenarios De acá Exactamente ¿Qué ven ustedes? Bueno Sin duda Yo creo que Hoy en día Vas a una peña folclórica Y el 70% Son todos jóvenes Para nosotros Es algo hermoso También ver Porque te motiva A seguir creciendo A seguir innovando También ¿A qué me refiero Con innovar? No solo en la música En la incorporación De instrumentos Por ahí Que no son tan Tradicionales Entonces Buscar la manera También De cómo Cautivar Y captar Gente nueva Gente de nuestra edad Porque al fin y al cabo De acá a 15, 20 años Es la gente Que te va a acompañar Entonces Tratar de Digamos que la gente Se va muriendo Ay horrible Ni menos No vamos a hablar En serio Bueno se renueva El público se renueva Digamos que El folclore siempre tuvo Un apoyo más tradicional Cuando decimos tradicional Tiene una franja etaria Que es gente grande Porque es la música Que ellos escuchaban En su momento De su juventud Y esa generación Empieza a A ver si está bien Lo que digo No porque no es Morirse Dejan de tener La fidelidad Se bancan Un festival Pero no se bancan Una peña Por semana No se bancan Ya los viajes Para ir a ver los festivales Otras localidades Como en nuestra provincia Que tenemos Muchas localidades Con muchos festivales Y tenés el público De la zona Que se hacen 15, 20, 30 kilómetros O más Entonces está bueno Porque si no hablamos De la parte más idílica O no sé si es idílica La palabra Nos siguen los jóvenes Impacta el folclore En los jóvenes El folclore es nuestro Recontra nuestro Está bueno que Lo que sea Ahora es que suena El folclore en los jóvenes No y aparte A eso me refiero Vos bien lo sabés también La música se va innovando Todo el tiempo Va creciendo Entonces Forma parte también De uno como artista Como músico Decir bueno Nos tenemos que ir adaptando También en la medida Que se puede Y respetando también La manera tradicional Porque cada género Tiene su forma Y su estructura Pero se puede volver Pero se puede volver Más poderoso Y más bailable Y aparte creo que Es algo totalmente productivo También para nosotros El buscar cosas nuevas El intentar Porque si no terminás Haciendo lo que hacían otros Que está bueno también Hay gente que lo hace Pero por ahí uno La búsqueda de uno Es buscar por ahí Cosas nuevas Respetando lo Desafiarse también Desafiarse también ¿En qué creen ustedes Que están aportando Ese girito Esa vueltita Que estabas diciendo recién Y bueno mirá El grupo hoy Está conformado Tiene una batería Hace poquito Que se sumó Lisandro Pitia Que es de Crespo Bueno Tenemos el hermano Él Y Isaías Tano Está tocando el bajo También que son por ahí Instrumentos Más modernos Al género Bien Pero bueno Lo que uno trata Es también buscar Encontrar Por ahí el punto De equilibrio Y es la búsqueda Del sonido Más que nada Eso iba a decir Parecido Estaba pensando Bueno Entre los escenarios Que estuvieron Fueron La fiesta nacional El chamomé La fiesta nacional El mate La fiesta del mate La rompieron Vibraba el escenario Con ustedes Bueno ahí Te acordás Gaby Que ahí es cuando Nos conocimos Yendo a la presentación De la fiesta del mate Nos conocimos Yendo a la presentación De ese año O el año anterior No del año anterior Que fue el año Que se suspendió Y que era un pebete Era un niño No, no, porque fue antes De pandemia No, antes de pandemia Antes de pandemia Cuando se suspende Diez días después Entramos en pandemia O sea que esto fue hace mucho Estamos en 2024 Hace cuatro años Pero en esa fiesta del mate Que dice Damián Ustedes la rompieron Me acuerdo que esa noche Si no me equivoco También tocaba Mario Pereira Entonces estaba así Estaba llenísimo Entonces todo era un montón Yo tengo una preguntita Que es con respecto A lo bailable ¿Cómo les va a ustedes Con la respuesta del público En los shows en vivo? Porque hay mucho Lo hablamos hace poco Acá en el escenario En el programa Que en los diferentes escenarios Está el chamamé escuchable El chamamé bailable El chamamé bailanta Que ni se mira A la banda Arranca y Y usted ¿Cómo les va? ¿Con la interacción? ¿Qué onda? Es una gran pregunta Por ahí el rapper nuestro Hoy en día Lo que se busca más Es la diversión del público También Perfecto ¿A qué me refiero con diversión? Hacemos partícipe Al público Que haga un zapucay Interactivo Que salga a bailar también Entonces Porque nos dimos cuenta Por ahí Que la gente joven También se Divierte mucho con eso A la hora de No sé De pedir un zapucay O de estar O que ves que la gente Sale a bailar Entonces Tratamos de hacer un ida y vuelta Todo el tiempo con el público Es algo que estamos Trabajando también Ahora A hora último Pero Si lo que te diría Es que el rapper Por ahí va más Por la diversión del público Lo bailar Claramente buscando Nuestro sonido ¿No? Por supuesto Y mostrando lo que trabajamos Y lo que armamos Pero O sea No es algo Totalmente Tradicional Que la gente Como vos dijiste Sale a bailar Y no importa lo que estén tocando Sino lo que buscamos Que la gente también preste Atención Atención Y por ahí Logre escuchar Lo que uno hace Lo musical Pero no No deja de estar Esa participación Del público Todo el tiempo Excelente 26 de octubre Uy vengo mal hoy Descansa 26 de octubre Superman No he parado 26 de octubre A partir de las 21 20 horas 20 horas Es un tiro largo Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar La imagen Monchito Monchito Marlojero Farías Litoral Vitad Duandariego LS Cumbia Las hermanas Vince Ballet Montielero Federal Y el ballet Almas de Río Entradas donde chicos Bueno Se puede comprar Por Platea VIP Ahí buscan El evento Que es el 26 de octubre Como bien dijiste Aparece el evento Y la compran Y si no Acá en Paraná Por ejemplo Tienen en Black Valley Que es acá Calle Uruguay No me acuerdo bien La dirección O escribiendo A Arroba Litoral Mitad No bueno Claramente Ahí le mandan Ustedes la info Está bien No En las redes nuestras En las historias De acá Aparecen Está toda la info De los puntos de venta físicos Ahí dice En relación a lo que decías vos Cómo identificar el lugar Ex escándalo Ex escándalo Ahí está Es verdad Me gusta Bueno ¿Qué escuchamos cuando arrancamos? El gato moro ¿Y ahora con qué vamos? Y ahora vamos a hacer Vamos a hacer una polca Que por ahí De María Elvisa De donde yo vengo Se escucha bastante Sí Ahí se baila bastante Se baila bastante Así que Seguimos con una polca rura ¿La polca se baila apretado O separadito? De las dos cosas Ah De las dos cosas ¡Vamos! 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 Se invita a esta noche Fantástica Con los Litoral Mitá Como anfitriones De una peña Que es la primera de muchas Estoy seguro Y seguramente También lo van a venir a contar Acá veníamos bien Gracias por venir a los dos Por favor Muchas gracias por el espacio Y por apoyar a los artistas locales Y gracias a la gente De Tierra Viva De Cultura Viva Cultura Viva Perdón A Bani A Bani A Bani A Bani A Bani Ramallo Que siempre está ahí presente Y está haciendo una Y la salud a Bani Ramallo Siempre dijimos Vamos a fortalecer esta sociedad Para atraer semejantes artistas A los que están dando un impulso muy grande En ese laburo que están haciendo Siganos en las redes Como Cultura Viva Exactamente Así es Ustedes son una masa Hay que ir esa peña Gente garantía de bienestar Garantía de bienestar Veníamos bien Va a estar presente Claramente Ah por supuesto Ahí estaremos Epa Streameando Epa Con la radio mochila Ok Gracias Gracias por venir Nos vamos Nos vamos Nos vamos